Hola, le saluda María Gabriela Arteaga, periodista de empresas multinacionales de Diario Financiero. Esta semana ponemos el foco en la decisión del Gobierno de Argentina de prohibir todos los vuelos hasta septiembre. La Administración Nacional de Aviación Civil del país emitió una resolución para aerolíneas argentinas aplicable para el resto de las compañías aéreas del país para determinar que no habrá vuelos comerciales dentro del país y hacia el exterior por cinco meses más. La decisión se produjo para evitar que las empresas reiniciaran la venta de pasajes y prometieran viajes que no iban a poder cumplir en medio de la crisis que se vive por el coronavirus. El dictamen establece que las líneas aéreas que operan servicios de transporte de pasajeros desde Asia o dentro del territorio nacional podrán reprogramar sus operaciones regulares o solicitar autorizaciones para operaciones no regulares a partir del 1 de septiembre de 2020. Tras ello, las empresas locales alertaron que no tienen la capacidad de quedarse sin operar hasta ese plazo. Al momento tienen más de 100 aviones en tierra y aún no se han dictado siquiera medidas paliativas específicas que den alivio al sector. Por ello, algunas están preparando impugnaciones, pues aseguran que no habían sido consultadas ni informadas al respecto durante la única mesa de trabajo que se ha realizado a la fecha y en la que además aseguraron que no se avanzó tampoco en las medidas. Al respecto, Paola Tamburelli, titular de la NAC, destacó al diario El Cronista que se están analizando todas las medidas, se está avanzando especialmente en algunas impositivas y en la posibilidad de pedir créditos blandos. Una nueva reunión podría darse la próxima semana para determinar las próximas acciones. Mientras, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y ATA reveló esta semana que el transporte mundial cayó a niveles récord hasta lo registrado hace 14 años, en 2006. Solo en marzo, la actividad retrocedió un 52,9% en comparación con el mismo mes de 2019. La situación es crítica para la industria y en Diario Financiero hacemos seguimiento a diario de la evolución de los hechos. Por ello, no duden en consultar nuestra página web y redes sociales hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!